a regañar, pero fue una mujer sabía y lo que me dio fue un buen consejo, calma, así que tranquila y medita en esta alabanza que se titula calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios no olvide las tormentas, siempre para bendecir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!